Bueno, y seguimos conociendo a los chicos que van a hacer su primera pretemporada con el plantel, van a viajar a Estados Unidos, Tomás, Zacarías, bueno, primero que nada, felicitaciones. ¿Qué tal estas horas previas a viajar a Orlando con el plantel? Bueno, primero muchas gracias, es increíble, es nuestra primera pretemporada, venimos desde chicos compartiendo momentos juntos, momentos duros, lindos, pero esto creo que es el... bueno, yo tuve la suerte de debutar, el día que debuté estuvimos juntos, a él no le tocó entrar, pero esto también es un logro muy importante y compartirlo juntos es muy lindo. La verdad que es una gran alegría tener esta oportunidad, creo que vamos a hacer lo mejor que podamos, en lo que sea, en los trabajos, en el grupo, pero la verdad que con mi hijo Tommy pasamos por muchos momentos, lindos desde chiquitos, feos, por ahí, de chicos que siempre querés ganar y no te toca ganar, pero bueno, gracias a Dios se nos dio esta oportunidad y vamos a disfrutarla. Marcelo, ¿habló personalmente con ustedes o alguien del cuerpo técnico para, bueno, para contarles por qué los habían elegido, cuáles eran las expectativas para estos días? Sí, bueno, a mí Marcelo me habló hace dos o tres días en Ezeiza, tuvimos una charla bastante extensa, bastante linda, y sí, él ya me ha comunicado de ese día que tenía muchas posibilidades de ir a la pretemporada, así que sí. Nada, nosotros a todos, a los siete chicos nos agarró ayer en Ezeiza, no fue tan extensa la charla, sino que más que nada nos daba a entender el por qué estábamos acá, sino que, bueno, que había estado haciendo, había estado mirando en el torneo de reserva y todo, y por eso es que estábamos. Bueno, Tommy, ya tuvimos la posibilidad de verlo, quizás, ¿qué nos podés contar de vos? Que, bueno, todavía no has tenido la posibilidad de debutar en primera. ¿De qué jugás? ¿Desde cuándo estás en River? Yo no puedo decir capaz que le da un poquito de... Bueno, y si no, definilo vos, ya que se conocen estos compañeros. Uno lo viste capaz a veces te da un poquito de vergüenza. Un 5 con mucha entrega, siempre fue uno de los líderes de nuestra categoría, siempre apoyando al compañero. Selecciones juveniles también, ¿no? Sí, 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 estuve en la selección juveniles y en el último tiempo aprendí a jugar mucho más con la pelota, así que me parece un muy buen jugador. Bueno, muy bien, ahí el compañero te tiró ahí una... Sí, porque no sabía qué decir, no sabía qué decir de mí mismo, o sea, como mucho, bueno, soy jugador simple, no intento hacer nada raro, sino por lo que busca siempre River, que es la entrega, el quite y la recuperación y el pase corto y el limpiar el juego, o sea, de ahí, eso es lo único que te puedo decir, después, bueno, mis compañeros, que son los que me conocen más, darán su opinión. Bueno, y hacemos Ibiceverse, ¿vos qué tenés para decir de Tommy, ya que estamos acá? No, la verdad que a Tommy lo conozco hace bastantes años y la verdad que es un jugador muy desequilibrante, con una técnica, yo la verdad que no lo vi mucho en otros jugadores, que siempre busco ir para adelante y la verdad que eso es muy bueno, porque en partidos por ahí jugados, que te la tenés que jugar, es uno de los que va para adelante, por más que la pierda, no importa, pero eso está bueno. Imagino entonces que ya tienen pensado compartir la habitación juntos, ¿no? Sí, sí, no sé si lo decidiremos nosotros o si nos pondrán, pero si tenemos que decidirnos ponemos juntos, ningún problema, obvio. Bueno chicos, muchísimas gracias, buen viaje entonces, y bueno, que aprendan mucho con los más grandes y que sea lo mejor, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, muchas gracias. Gracias.